Ya estamos de regreso y para cerrar con broche de oro este programa pues ya se encuentra con nosotros Gemma Negas y les voy a dejar un aplauso, claro que sí, porque ya está con nosotros la voy a dejar con ella y su guitarrista para que nos deleite con una canción y ahorita ya la entrevistamos Tú eres la linda Petrona Clavel de Tehuantepec Tú eres la linda Petrona Clavel de Tehuantepec Rosa de Castilla en rama y luna cortada al amanecer Rosa de Castilla en rama y luna cortada al amanecer Petronita de mi vida, Petronita mi adorada Petronita de mi vida, Petronita mi adorada No te quiero por bonita y petrona Sino por mujer honrada No te quiero por bonita y petrona Sino por mujer honrada En el jardín del amor se para un pájaro a ver En el jardín del amor se para un pájaro a ver Después de picar la flor y petrona no quiso permanecer No quiso permanecer Después de picar la flor y petrona no quiso permanecer Petronita de mi vida, Petronita mi adorada 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 Te amo 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 Te amo